9 y 19 minutos, seguimos en Desayunos Informales, momento de la próxima entrevista. Sí, vamos a recordarles esta situación a mediados de abril del mes pasado, hace dos meses en realidad, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a implementar el Plan de Alimentación Territorial, lo hemos hablado acá con distintos integrantes del gobierno. Esto fue después de retirarle el apoyo a las ollas populares que a través de la ONG Uruguay Adelante, que distribuía los insumos. El objetivo de este nuevo plan, conocido como el PAT, es entregar viandas congeladas en lugares fijos de Montevideo y en determinados puntos móviles a personas que las necesitan, personas de contextos vulnerables. De todas formas, desde la Unión de Trabajadores del Mides, señalan que hasta el momento se ha implementado esta distribución solamente en dos de los seis puntos fijos, que todavía no se comenzó en ningún punto móvil. Esto significa, según señalan, que actualmente se está entregando menos del 10% de las viandas planificadas, así lo manifestó la Unión de Trabajadores del Mides en un comunicado. Para saber un poco más de esta situación, entonces, ya recibimos a Carlos Moreira, integrante de la Comisión Directiva de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora también vamos a presentar a la compañera. Muchas gracias. Sí, bueno, este comunicado nosotros lo sacamos el 25 de mayo. Ya habíamos sacado uno el 27 de marzo, junto con toda la Confederación de Funcionarios del Estado, denunciando el primero lapso que había entre dejar de asistir a las ollas y hoy empezar a brindar este programa de asistencia a la gente. Recordemos que lo que estamos haciendo es darle comida a gente que no tiene para comer. Y acá demorar un día, una semana, un mes, hace muchísimo la diferencia. Bien, el programa iba a iniciar el 10 de abril, terminó el 20 de abril iniciando con un punto de prueba y al día de hoy, en realidad el viernes de la semana pasada, todavía no están todos los puntos fijos ni todos los puntos móviles de distribución puestos y estamos muy lejos de esas 10.000 viandas prometidas. De hecho, el viernes se entregaron 1.600 viandas a alrededor de 500 personas. Entonces, es un poco más de lo que establece el comunicado del 25 de mayo, pero el 2 de junio estamos en el 15% de lo que es este programa. Ana Castelluccio, Secretaria General de UTMIDES, gracias por estar acá también. Quería consultarles esta situación que ustedes están planteando. Si por esta situación que ustedes están planteando, las ollas populares siguen funcionando paralelamente a este plan nuevo que tiene el gobierno. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Para nosotras es importante hablar sobre estos temas y ponerlos en la opinión pública. Bueno, el tema de las ollas populares, muchas de ellas siguen funcionando a pesar de que el Estado quita el apoyo que se hacía a través de Uruguay Adelante. Funcionan de la forma que se iniciaron, a través de donaciones y demás. De todas formas, ahí la Coordinadora Popular y Solidaria quizás que pueda aportar mucha más información que nosotras, que somos las encargadas de llevar las políticas públicas del Ministerio. Bueno, acá, con un poco, a modo de una pequeña introducción, si me permiten, comentar que, en realidad, obviamente, nosotras como sindicato, nuestra principal preocupación es la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, pero entendemos que siempre que estamos hablando de población vulnerable y del derecho a la alimentación, nos compete hacer públicas los problemas que nosotros entendemos que tienen los programas. Y por eso hemos sacado este comunicado en este momento, hemos sacado comunicados antes, nos hemos expresado varias veces ante la opinión pública. De hecho, en 2018, ante un recorte de una política, hicimos una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, seguimos trabajando en esa línea, por eso este comunicado. Básicamente, quizás que después les podemos decir por qué hacemos este comunicado, que es porque, por un lado, entendemos que el programa no es bueno desde su concepción, a pesar de que entendemos que sí el Estado tiene que hacer programas para cubrir la demanda alimentaria, y por otro lado, porque pensamos que tiene graves problemas en su implementación. Esos son los dos focos importantes, digamos, que queremos destacar. Uno de los puntos del comunicado señalaba que hubo dos semanas para anotarse, para poder recibir la alimentación. Si alguien quedó afuera de este plazo, ¿ya no puede anotarse? Sí, eso es algo muy particular, que fue cómo fue los periodos y las formas de inscripción a este programa. En febrero, durante las últimas dos semanas de febrero, en las oficinas del Mides y los equipos territoriales del Mides, inscribían a las personas que se acercaban a alguna oficina del Mides o alguna oficina descentralizada a plantear situaciones de que estaban pasando hambre, que no tenían alimentos. Pero esto se hacía bajo demanda, o sea, la gente iba, pero en ningún momento se informó a la población por parte del Mides que estaba la posibilidad de esta inscripción. Esto cerró a fines de febrero, dos días antes de que cierre, es cuando el Ministro informa que cerrarán el apoyo a las ollas e implementarán este programa a partir de abril. Pero ahí, que fue cuando se informó, dos días después se cerró la inscripción, por lo tanto la gente no tuvo posibilidad. No hubo una difusión del programa en el público estratégico del Colapunta. Exactamente, nunca hubo una información, ni pública, ni a través de las redes institucionales del Mides, ni informándole a los medios de comunicación. En marzo lo que se hizo fue habilitar la inscripción vía web para que las personas pudieran inscribirse desde la página web del Mides, pero esto se habilitó durante tres días y se cerró. Fueron los últimos días de marzo y después se cerró la inscripción ahí. De hecho, se publica el 27, se cierra el 31. Y con eso se llegaron casi a tener los 10.000 beneficiarios inscriptos en este programa. Por lo tanto, no se hizo una recolección de información de cuál es verdaderamente la demanda de alimentación. ¿Y ustedes tienen identificado cuántas personas quedaron afuera del plan? Bueno, nosotros creemos que hay muchas personas que tienen que haber quedado afuera de este plan, porque hoy día, si ustedes a esta hora pasan por la puerta del Mides o por la puerta de cualquier oficina territorial todos los días, van a ver una cola importante de media cuadra de una cuadra de gente queriendo para entrar. Y las dos demandas que hay son alimentación y trabajo. Son las dos grandes demandas que hoy llegan al Mides. ¿Pero tienen algún número para ubicarnos? En realidad lo que tenemos son los números de cuántas personas se fueron inscribiendo. Por ejemplo, al principio, Carlos comentaba cómo se iniciaron las inscripciones en oficinas, que además las trabajadoras tampoco tenían la información a tiempo, y además fue como muy desorganizado el proceso. Antes se habilitó en el chatbot del Mides, que el Mides tiene un celular al que se le puede escribir y tiene opciones predeterminadas, se habilitó como una especie de prueba, se puso una de las opciones de la alimentación, y se anotaron, corregime, cerca de 4.000 personas. A esas 4.000 personas se les decía que se las iba a llamar para entrevistar. Eso no sucede. Después aproximadamente 3.500 personas se anotan en oficinas territoriales. Y el número después de las que se anotan por la web, no lo tengo claro en este momento. El gran problema acá es que nosotros entendemos que como hubo una limitante importante a las inscripciones por la falta de difusión, por los plazos tan acotados, no responde a la demanda alimentaria. ¿Y no hay bases de datos anteriores? Bueno, el Mides tiene un montón de bases de datos. Por ejemplo, tiene las bases de datos de todas las familias que son visitadas por los diferentes programas, que eso de hecho está en un programa único al que el Mides puede acceder. Ahí vamos a un segundo problema importante, que es el tema de cómo se está haciendo la selección de las personas que se inscriben. Hay un formulario, pero ninguna de las trabajadoras de Mides sabemos cuáles son los criterios que se utilizan. Y esto es raro en el Mides, digamos. Nosotras, por ejemplo, trabajamos con programas como Tarjeta Uruguay Social, como Asignaciones Familiares. Y todas sabemos, a veces que lo criticamos, a veces entendemos que funciona bien, a veces entendemos que funciona mal, pero hay un índice que se llama índice de carencias críticas que se aplica para todos esos programas. Y ese dice si ingresas o no ingresas. En este caso, lo único que podemos tener son algunas especulaciones sobre qué es lo que el Mides está buscando, o sea, cuál es la población a la que se dirige, porque hablar de extrema vulnerabilidad es muy amplio. Bueno, sabemos que se cruzan datos con BPS, eso se hizo también en el periodo de la entrega de canastas de emergencia, y en ese caso se hacía porque se otorgaba la canasta de emergencia a personas que no tuvieran ningún ingreso formal por trabajo, por ejemplo, o ninguna prestación como jubilaciones, como pensiones, como prestaciones Mides. Podemos intuir que ese puede ser un requisito, no lo sabemos, pero no es que no lo sepamos nosotros en este momento porque estamos mal informados. No lo sabe nadie en el Mides. ¿Dónde se termina tomando esa decisión? En las autoridades, entendemos. Pero ahí hay un problema porque, si bien nosotros no podemos asegurar que hay discrecionalidad, esa opacidad puede abrir el camino a la discrecionalidad. Estamos hablando de quienes pueden acceder a qué concretamente. Al PAD, al programa territorial. Por ejemplo, nosotros, en el formulario de inscripción, cuando se releva a la persona, se le pregunta, se releva por el núcleo familiar, se le pregunta si, en caso de tener menores a cargo, si asisten al comedor escolar o no de su centro educativo. Nosotros no sabemos si eso se toma en cuenta o no, lo que sí conocemos son personas que accedieron a la vianda de alimentación del PAD, ellos y sus hijos no, porque marcaron sí. Entonces, eso nos parece que es algo gravísimo. Porque entendemos que la niña o el niño está comiendo en el centro educativo, pero el padre que va a retirar la vianda para él, que es una vianda de una porción diaria para todo el día, porque cubre solamente una alimentación. Cuando llega a su casa, le va a decir, no, vos ya comiste en la escuela, no te corresponde. Entonces, esos son problemas que nos parece que son importantes también. ¿Se está excluyendo hoy a quienes asisten a los comedores escolares? La respuesta no la tenemos. Sabemos que hay casos y sabemos que eso se pregunta, pero no conocer cuáles son realmente los criterios, como sí conocemos los criterios, por ejemplo, para la entrega de la tarjeta Uruguay Social o para otros programas que tiene el Mides. Pero, ustedes no lo conocen el criterio, pero tampoco sería lógico que solo el ministro lo conociera, es decir, ¿quién lo conoce? Hay grupos de funcionarios que sí lo conocen. Cuando decimos nosotros, somos las trabajadoras y los trabajadores del Mides, que un Mides es un sindicato que tiene más de 1.200 compañeras y compañeros de los cerca de 2.000 trabajadores del Mides afiliados. Por lo tanto, cuando nosotros decimos nosotros, nos referimos a que la gran mayoría de las trabajadoras y trabajadores no sabe cómo se implementan esto. Quizás sí el ministro, quizás algunos directores, quizás algunas autoridades, pero esta información no fue compartida con el funcionariado. O sea que... Pero, ¿algunos funcionarios tienen que conocerla? Porque si no, ¿cómo se puede determinar? Si sabes alguno. Quizás a nosotros no llegan... No sé si entienden mi pregunta. Esto no puede ser que esté el ministro, él diciendo este sí, este no, digamos. Bueno, justamente lo que nosotros estamos planteando es, acá hay un problema, que el ministro explique cómo estás asignando esto. Y más allá de que pueden especular con la discrecionalidad o con un eventual clientelismo, ¿ustedes conocen algún caso particular que amerite la denuncia? En este caso del PAD, no. Lo que nosotros estamos denunciando particularmente, no es, por eso yo dije, denunciamos la opacidad. Que la opacidad habilita a posible clientelismo y además no es sano, porque estamos en la... O sea, es el Estado. Esto es un programa para personas con inseguridad alimentaria que además en el Uruguay, el último estudio que fue el primero, tengo entendido, de prevalencia de inseguridad alimentaria del 2022, da que hay 580.000 personas con inseguridad alimentaria y 100.000 con inseguridad alimentaria grave. O sea que es un tema sensible. En relación a esto que ustedes plantean, dicen, bueno, cuando se abre la convocatoria, se da poca difusión, son pocos días, ahí terminan presentándose estas 10.000 personas que terminan siendo el objetivo del programa. Ustedes dicen, además, de esas 10.000 personas, se está llegando en este momento al entorno del 10% por cómo se ha venido implementando y que si uno va a las oficinas territoriales del Mides o a la sede central y ve la cola de gente, llegan con dos demandas, trabajo y alimentación. Cuando llega una persona con demanda de alimentación al Mides, ¿qué tipo de respuesta se le da hoy en día? En este momento, la respuesta que se le puede dar es, si es una demanda muy urgente, que muchas veces la tenemos, se le puede otorgar una canasta de emergencia que ahí, o sea, los números de canasta de emergencia por oficina territorial son muy bajos, andan entre las 40 o 70 semanales para toda la oficina. Cuando se le entrega una canasta de emergencia, es una canasta de emergencia por única vez, digamos, no es que quede acogida un plan donde se le garantice que la va a recibir casi. Y de lo contrario, un segundito, perdón, de lo contrario lo que se hace es la nota para la tarjeta alimentaria, pero no entra en el plan. En este momento no te puede ayudar. Hoy en las oficinas territoriales no entran en el PAT, en el programa de alimentación. Sí se los puede inscribir al Sistema Nacional de Comedores, cuestión que también nosotros denunciamos, porque todo esto lo lleva el INDA, el PAT consume el 40% del presupuesto del INDA, lo cual es un programa importante en dimensiones, también en este sentido, pero también se están volcando los recursos para ahí. Por eso hoy se lo puede anotar en el Sistema Nacional de Comedores, pero tenemos más de 5.500 solicitudes de gente que se anotó para el Sistema Nacional de Comedores y todavía no se le dijo si podés ir a comer ahí esos días. En lista de espera. Exacto. Están en lista de que se los apruebe o se los rechace. No se los aprueba porque están todos los cupos libres. Y una última... Ocupados. Todos los cupos ocupados. Y si van a uno de los puntos del PAT, sí se pueden llevar, según lo que entienda la trabajadora o el trabajador que está ahí, se le puede, aunque no esté inscripto, darle una vianda por ese día y se le solicita que se inscriba. El problema es que ahí entran en una bicicleta donde no encuentra un lugar claro donde inscribirse. Estamos hablando que todas estas personas, las inscriptas y todas las no inscriptas eran personas que hasta el año pasado se alimentaban en base a las ollas populares. Más o menos estaremos hablando de la misma población. De ellas podemos pensar que sí. Que no está recibiendo alimentación desde cuándo. Y bueno, hay un problema también en cuanto a la cronología porque si ustedes se fijan, el 28 de febrero, como ustedes bien decían, se da de baja este apoyo a las ollas populares y se plantea este programa y al momento que se lo plantea al mismo tiempo, digamos, que el Ministro lo plantea al mismo tiempo, pareciera que es como una continuidad, ¿no? Pasa abril, el 10 de abril no sucede nada en realidad, que era el plazo fijado, cuando ya pasó un mes y diez días, recién el 20 se abre el primer punto y durante todo abril es el único punto que se abre. Después a lo largo de marzo, porque hay algunas diferencias en cuanto al comunicado porque pasaron unos días. En el mes de mayo, perdón, se abren algunos puntos, pero por ejemplo los puntos de Canelones no están ninguno abiertos todavía. Hay puntos abiertos en Montevideo y hay problemas varios con cómo están abiertos esos puntos y cómo están funcionando, porque realmente las condiciones son muy precarias. Tampoco los puntos móviles, que son los que iban a atender a las personas en situación de calle. Algunos están abiertos. ¿Y qué pasaba antes, antes de la pandemia, digamos, que es como el punto de quiebre? Porque no es que, digamos, se puede discutir si había más o menos, pero la inseguridad alimentaria no es una cosa que apareció de la nada después de la pandemia. ¿Cómo eran los dispositivos en ese sentido? Antes lo que existían, hasta sobre el cambio de gobierno, por decirlo de alguna manera, estaban cuatro comedores en Montevideo, en el INDA, que se habían venido cerrando, habían disminuyendo estos comedores. De hecho, algunos de los que abren son puntos que antes, comedores que antes estaban abiertos. Y después, en el resto del país, bajo la misma estrategia, a través de las intendencias. En todo el resto del país, el INDA funciona y funcionaba a través de las intendencias. Sí hay una cuestión que es real, y es que nosotros no... O sea, creemos que el Mides tampoco cubría del todo la emergencia alimentaria. Lo que pasa es que también hay una demanda alimentaria mucho menor. La demanda explota, no por el cambio de gobierno, sino que explota por la pandemia. La pandemia genera un efecto donde un montón de personas que estaban en una línea muy frágil pasan a estar en una línea crítica y entre eso el problema de alimentación es un problema grande. Eso genera el estallido de las ollas y genera lo que nosotros entendemos que es una demora por parte del Estado en resolver esta problemática. Se toma tres años el Estado para pensar qué vamos a hacer con la alimentación y sale con un plan que nosotros entendemos que tiene un montón de errores en su implementación, pero que además no resuelve el sistema, no resuelve el problema, porque es un plan que solo es institucionalizar las ollas populares. Hago que la gente vaya a un punto en donde yo le doy una vianda, en este caso congelada, para que vaya y coma a su casa. Lo mismo que pasaba con las ollas. El problema es que a las ollas yo no le puedo exigir la institucionalidad que le tengo que exigir al Estado. Y ahí es donde está el problema. Además lo hace mucho más caro. Estamos hablando que entre el costo de la vianda y toda su implementación sale alrededor de 200 pesos cada vianda. Si nosotros pensamos en un hogar de tres personas, tres viandas por día, son 18.000 pesos que el Estado invierte en esa familia solamente para darle una vianda de comida por día. Y si pensamos esta política pública un año más adelante, ¿qué va a suceder? La persona va a estar en la misma situación. No va a haber logrado superar la dependencia alimentaria, no va a haber logrado solucionar un problema. Y probablemente además, si esos 18.000 pesos que nos sale este programa se lo destináramos a la familia, seguro que esa familia es mucho más eficiente para resolver su problema alimentario y probablemente para resolver muchos otros problemas que tiene en ese hogar de situación vulnerable. Ya tenemos que cerrar, pero les consulto. ¿Han podido hablar con el Ministro en estos días o le han pedido alguna reunión para hablar de este tema? No, en realidad claramente la Administración nos dejó cerrada la parte de diálogo sobre lo programático. Nosotros tenemos sí vínculo con la Administración en cuanto a que tenemos reuniones bipartitas, pero para tratar todo lo que es los temas propiamente sindicales en cuanto a los derechos de las trabajadoras. No en cuanto a programas. Eso nos dejó claro esta Administración. Eso fue un cambio de este Ministro respecto a Pablo Bartol, quien, por ejemplo, con la situación de calle y con diversos problemas, sí aceptó tener espacios de diálogo, de intercambio con el sindicato y recibir los aportes que de la experiencia de las trabajadoras y los trabajadores adquieren en el tema. O sea, aportes ustedes no pueden sugerir. No, no tenemos habilitada esa. Por eso nuestra vida es el comunicado a la opinión pública. Bien. Carlos Moreira, Ana Castellucho, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí.